Música Hermanos y hermanas, paz Si bien con ustedes, Fray José María Guerrero En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida Su canal Televida Canal Católico de la Familia Su Escuelita de Espiritualidad Contenido La Afiliación Divina Hoy jueves, hermanos y hermanas Tenemos nuestra media hora de adoración Jesús en tu casa, Jesús en tu hogar Jesús en tu familia Aprovecha al máximo, hermano o hermana Esta media hora con Jesús A los pies de Jesús Para transformarnos en Él Y con Él transformar la familia Transformar la sociedad Transformar la historia Urge, hermanos y hermanas Que vivamos intensamente el hoy Estamos en una época de agobio Necesitamos espiritualidad Necesitamos fortalecer la confianza En Dios Necesitamos crecer En santidad Y fortalecer, repito, hermanos y hermanas Esta confianza en Dios Dios es nuestro papá Dios nos ama Creer en Dios Confiar en Dios Aunque la evidencia Demuestre lo contrario Crisamente hoy Le decía a un joven Hijo mío Pidamos esa gracia De la confianza En Dios Aunque percibamos Que Dios no escucha Sigamos confiando en Dios Aunque la evidencia Demuestre lo contrario Que Dios es silencio Sigamos confiando en Dios Él es el existente Él es el viviente Él es nuestro Padre Él es Dios Creer en Dios Como habrán En los momentos difíciles En los momentos de agobio Hermanos y hermanas Que en este tiempo Repito De agobio En esta pandemia Crisis económicas Hambre Desilusión Confiemos en Dios Confiemos en Dios Postrémonos ante su presencia Dios mío Tú eres mi papá Yo creo en ti Yo sigo apostando por ti Dios mío Tú eres mi papá Tú eres mi Dios Yo sigo creyendo en ti Confiando en ti Creo en la palabra de tu hijo Que me dijo Que tú te ocupas De los lirios del campo De las aves del cielo Cuanto más de nosotros Que somos tus hijos Y tus hijas Amado Padre Acresciente en nosotros Esa confianza En ti En estos momentos De agobio Padre Santo Acresciente en nosotros La confianza en ti En estos momentos De dificultades Padre Santo Acresciente en nosotros La confianza La Biblia ilumina Tu vida Hoy jueves Comenzamos hermanos Hermano El Salmo 39 El verso 2 Salmo 39 El verso 2 Dice Me decía Cuidaré mi conducta Sin faltar con mi lengua Pondré un freno a mi boca Mientras tenga al malvado Ante mí Me decía Cuidaré mi conducta Que hermosa frase Hermanos Hermanas Cuidaré mi conducta Para caminar siempre En la presencia de Dios Cuidaré mi conducta Para apartarme siempre Del mal Y adherirme Al bien Cuidaré mi conducta Para hacer siempre La voluntad de Dios Cuidaré mi conducta Para vivir siempre En presencia de Dios Me decía Cuidaré mi conducta Sin faltar con mi lengua No faltar con la lengua Faltar con la lengua No es solo hablar mentira Faltar con la lengua Es ser violento Con la lengua Ofender al otro Ofender a tu esposa Ofender a tus hijos Ofender a los demás Con un lenguaje Inapropiado Ofensivo Hiriente Virulento Deja ese lenguaje Hermano Hermana Que hiere a los demás Que ofende A los demás Que perturba A los demás Cuando escucha Tu lenguaje Sin faltar con mi lengua Repito Faltar con la lengua No es solo hablar mentira Maldecir Ofender Herir Es faltar también Con la lengua Pondré Un freno a mi boca Mientras tenga el malvado Ante mí Mientras el pecador Esté ante mí Siempre Buscaré Caminar en la presencia De Dios Hablar lo que es correcto Hacer silencio Cuando tengo que hacer silencio Hablar Cuando tengo que hablar Hermanos y hermanas Cuidaré mi conducta Cuidemos Permanentemente Nuestra conducta Evitemos Evitemos todo acto De doblez De corrupción De engaño De fraude Evitemos toda Infidelidad Seamos leales A las palabras El esposo Promete fidelidad A su esposa La esposa Promete fidelidad A su esposo Jesús nos dice Cuando un hombre Mira a una mujer Deseándola en su corazón Ya ha cometido Adulterio Cuidemos Hermanos y hermanas Nuestra conducta Mantengámonos En la honestidad Mantengámonos En la integridad Mantengámonos En la santidad Que nuestra conducta Sea siempre Un reflejo De la voluntad De Dios En nosotros Que tu conducta Hermano Hermana Hombre Mujer Joven Niño Adolescente Sea siempre Un reflejo De la conducta De Jesús De la conducta De María Caminemos En la luz Caminemos En el amor Caminemos En la verdad Caminemos En la paz Amado Eterno Y adorado Padre Concédenos La gracia De caminar Siempre En tu presencia Que seamos Reflejo De tu luz De tu amor Y de tu paz Cuidare Mi conducta Ante la presencia De Dios Y ante la presencia De los demás Hermanos Hermanas Que dicha Tener a Jesús Con nosotros Hoy jueves Y por eso Lo adoramos En espíritu Y en verdad Y lo hacemos Con el corazón De su madre bendita Diciéndole Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hoy jueves Hermanos y hermanas Hacemos nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida a Jesús Amado eterno Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima San José Mi ángel De la guarda Envía Tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Miguel De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De tus doce apóstoles Y de San Pablo Apóstol Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara Y Santo Domingo De Guzmán Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Francisco Javier San Benito Abad Y San Serafín De Sarof Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Pío de Petrichina Y San Juan Y San Juan María Vianney Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión Por la intercesión De San Dionisio Máltir San Alfonso María De Ligorio Y San Luis Gonzaga Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Catalina De Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Máltir Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Rosa De Lima Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa María De Jesús Crucificado San Luisés Y San Elías Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia La conciencia Filial Que todo el universo Converga Para que así sea Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Envía tu Espíritu Santo Que despierte En nosotros La conciencia Filial Que todo el universo Converga Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración De amor Envía tu Espíritu Santo Música Gracias. 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 Adiós. 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 Dios te salve María llena de gracia del Señor y contigo. Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Luega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos y los siglos, Amén Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios mío Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada evidente Que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos, Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amén José, en ti confío Amén María Santísima, Virgen de la Alta valores Ay sepa ceas de la humanidad Avem Eres el buen samaritano Abome Yres el buen samaritano Amén ¡Gracias! ¡Gracias!